¡Qué transabanda! Sean bienvenidos a un Viernes de Historia. Muy bien, el día de hoy vamos a tener la primera parte de la historia de los Red Hot Chili Peppers. Recuerden, antes que nada, no soy un experto, por lo tanto, todos los datos en este video son muy generales, así que si ustedes conocen algún tipo de dato épico que voy a omitir, coméntenlo en la parte de aquí abajo para que vaya siendo más retroalimentario. Recuerden, todos los martes, a partir de las 8.30 de la noche, estamos haciendo un pequeño stream en el canal cada semana, entonces para que se den un rol por acá a platicar un ratito, ¿va? Entonces, les recomiendo usar audífonos. Los Red Hot son uno de los grupos más inventivos y originales de la historia. Mezclando el rock, funk, rap, heavy, punk, hip hop y demás elementos, han formado un legado a lo largo de sus casi 40 años, siempre debajo del puente en el centro de la ciudad. La historia empieza en Michigan. Anthony Kiddies nació el 1 de noviembre de 1962. Vivió con sus padres John y Margaret hasta que se divorciaron cuando él tenía 4 años. Por ello, tenía dos medias hermanas y un medio hermano. Vivió con su madre hasta los 11 años y luego se mudó con su padre, donde tuvo todo tipo de libertades y drogas. Y según, perdió su virginidad a los 12 años con la novia de su padre con consentimiento de este. O bueno, eso es lo que dice la leyenda. Desde aquí, vemos que Kiddies tuvo una vida muy difícil. En su tiempo estudiando en el Fairfax High School, conoció a los que serían sus primeros compañeros de banda, Flay, Hylel Slovak y Jack Irons. En el 76 empezó su pequeña carrera de actuación, participando en series de televisión y algunas películas, y a la par de esto, sus excesos y adicciones iban creciendo. También, en este tiempo, conoció más a fondo a grupos de punk rock de la escena de Los Ángeles, empezando su idea de formar un grupo propio, así se volvió el presentador y performance de la banda Anthem, formada por varios de sus compañeros de escuela, y empezó a escribir poesía por consejo de una de sus maestras. Estos poemas, en el futuro, se convertirían en canciones. Entonces, para inicios de 1983, su amigo Gary Allen le pidió ser la banda telonera de su bar, por lo que Kiddies formó su primer grupo con algunos de sus viejos compañeros. Estos fueron Jack Irons, nacido el 18 de julio de 1962 en Los Ángeles. Él estuvo interesado en la música desde muy pequeño, al ver a Keith Moon tocar la batería. El otro integrante era Hylel Slovak, nacido el 13 de abril de 1962 en Haifa, Israel. Él tuvo sus primeras influencias de Kiss y Led Zeppelin, y con Jimi Hendrix encontró a su héroe, por lo que aprendió a tocar la guitarra desde sus primeros años en la escuela, llamándose el vaquero israelí. Y por último, el gran Michael Valsari, mejor conocido como Flay. Nacido el 16 de octubre de 1962 en Melbourne, Australia, se mudó junto a sus padres a Nueva York cuando cumplió 5 años, pero tiempo después sus padres se divorciaron, por lo que su madre se volvió a casar, esta vez con un músico de jazz, por lo que aquí empezó el interés de Flay en la música, optando por aprender a tocar la trompeta. Cuando se mudaron a Los Ángeles, ya era un excelente trompetista, pero por los problemas en su casa a causa del alcoholismo de su padrastro, se involucró con la marihuana, a los 13 años, llevándolo a dejar de practicar con el instrumento. Cuando Flay asistió al Instituto Fairfax, conoció a sus futuros compañeros, sin embargo, antes de ser amigo de Kiddies, ambos pelearon, lo que terminó por ser la amistad más duradera para ambos. Kiddies fue quien introdujo a Flay en el rock, y también fue quien le puso su distintivo apodo. Como dato curioso, fue Hylel Slovak quien le enseñó a tocar el bajo a Flay, y unos meses después ya era un virtuoso. Ya como grupo, bautizaron el proyecto como Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, y se presentaron en el bar de Gary Allen con una gran respuesta del público, por lo que los invitó a tocar al siguiente día y luego en otros clubes, así sucesivamente, hasta que ya eran una banda favorita de los locales. Entonces, a causa del éxito, decidieron cambiar el nombre del grupo, ya que el que tenían era muy largo e incómodo, optando por Red Hot Chili Peppers. Con esto, y luego de meses tocando juntos, grabaron un demo de seis canciones propias. Estas las hicieron circular en sus presentaciones, que eran coronadas cuando salían al escenario, desnudos con un calcetín cubriendo sus genitales. Esto lo llamaron Socks on Cock. El éxito en sus presentaciones y el demo, les consiguieron firmar un contrato con EMI para hacer un disco. Pero unas semanas antes, el proyecto alterno de Slovak y Irons también había firmado un contrato con otra disquera, por lo que abandonaron a los Chili Peppers para centrar su atención en el otro proyecto. Entonces, Kiris y Flay no quisieron deshacer el grupo, pero sabían que sin Slovak y Irons no iba a funcionar. Entonces, contra todo pronóstico, reclutaron a Cliff Martínez en la batería y a Jack Sherman en la guitarra, y entraron al estudio para hacer su primer disco. The Red Hot Chili Peppers salió el 10 de agosto de 1984, producido por Andy Hill, quien era guitarrista del grupo Gang of Four. En EMI, en la portada se ve una especie de graffiti con personajes caricaturescos. Para la composición no tuvieron problema, ya que solo regrabaron y masterizaron los temas que siempre tocaban. Solo era cuestión de que los nuevos integrantes se aprendieran las canciones, pero estuvieron en desacuerdo con el nombre del álbum ya que Kiris y Flay querían que se llamara True Men Don't Kill Coyotes. Pero EMI impuso el nombre de la banda para el producto final. El tour de promoción fue un fracaso, y las ventas del álbum también, por lo que en ganancias el grupo solo recibió 500 dólares para cada uno. Además que el guitarrista Sherman estaba en constante pleito con Kiris, por lo que no fue un buen tiempo para el grupo. La situación de Slovak y Irons en su proyecto solitario tampoco fue muy buena, por lo que Slovak abandonó el grupo y regresó a los Red Hot. Con esto despidieron al guitarrista Sherman y regresaron al estudio para quitarse el amargo sabor de boca de su primer disco. Freaky Stylies salió el 16 de agosto de 1985, producido por el grunge George Clinton, músico pionero del funk y gran influencia de los Peppers, en EMI Records. Para la composición se mudaron a la casa del productor Clinton, pero Kiris se enfermó por consumir heroína. Entonces Clinton y la banda consumieron cocaína regularmente para frenar las ansias de Kiris de volver a inyectarse. Todo esto dio como resultado temas con un ambiente más funk y hasta cierto punto divertidos. American Ghost Dance, Nevermind, Catholic School Girl Rule, Battleship, Hollywood Africa, The Brothers Cup y Jungle Men. Son algunas de ellas. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Las adicciones de Kiddies y Slovak se intensificaron, por lo que Kiddies fue despedido del grupo por poco tiempo. Durante este tiempo acudió a rehabilitación y vivió con su madre un par de semanas. Y cuando regresó, se dispusieron a entrar al estudio para hacer su siguiente disco. The Uplift Mofo Party Plan salió el 29 de septiembre de 1987, producido por Michael Bainhorn en Emmy. En la portada se ve unas caricaturas de seres extraños y unas fotos de los miembros circulares. Debido a la drogadicción de Kiddies y Slovak, la composición estuvo muy lenta. Sin embargo, cuando Kiddies regresó de rehabilitación, tenía ideas más frescas y más entusiasmo, y de ahí temas como Behind the Sun, Love Trilogy, Fight Like a Brave, No Chump Love Soccer, Backwoods, Funky Crime y Me and My Friends. ¡Gracias! 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 El disco llegó al número 148 del Billboard, lo que los llevó a su primer gira internacional, donde los fans cada vez eran más. Sin embargo, la lucha contra las drogas de Kiddies y principalmente Slovak los llevó a un quiebre mental, cuando Slovak no pudo tocar en un concierto, por lo que el grupo tocó sin un guitarrista en varias ocasiones. Tiempo después, sus compañeros intentaron que Slovak acudiera al médico, pero él se negó, así que se recluyó en su casa para abstenerse de consumir drogas por su cuenta. Al término de la gira, sus compañeros intentaron localizarlo sin éxito, hasta el 27 de junio de 1988, que fue encontrado muerto en su departamento en Hollywood. La autopsia señaló que murió por una sobredosis de heroína a sus 26 años de edad. Al saber esto, el baterista Irons abandonó el grupo, ya que no quería estar en una banda donde sus amigos se estaban matando. Por su parte, Kiddies se fue a México para desintoxicarse de forma definitiva. Para inicios de 1989, Flay y Kiddies estaban indecisos de si seguir o no con la banda, pero al final decidieron continuar, con lo que Slovak ayudó a construir. Entonces, empezaron a buscar nuevos integrantes para la banda y, por recomendación de un amigo, llegó John Anthony Frusciante, nacido el 5 de marzo de 1970 en Nueva York. Vivió con sus padres John y Gail hasta que se divorciaron, por lo que se fue a vivir con su madre a Santa Mónica y luego de ahí a Los Ángeles. Durante su adolescencia conoció al punk rock y posteriormente guitarristas como Jeff Beck y Jimmy Page. Pero su más grande influencia fue Frank Zappa y, con todas estas influencias, practicaba hasta 15 horas diarias, abandonando la escuela para seguir su sueño de ser músico. Conoció a los Red Hot en uno de sus conciertos y se hizo amigo de Heilil Slovak, gustándole tanto las canciones de los Peppers que se aprendió todos los temas hasta ese momento. Entonces, un amigo le dijo a Flay que le recomendaba a un joven que tocaba como nadie. Así, Flay improvisó un par de temas con Frusciante y quedó encantado, diciendo que él era el sustituto perfecto para Slovak. El otro integrante que contactaron fue Chad Clayford Smith, nacido el 25 de octubre de 1961 en Minnesota. Él empezó a tocar la batería a los 7 años y practicó constantemente hasta que se mudó a Uruguay, donde se integró a la orquesta Caribe con K, y ahí perfeccionó su estilo. Al término de sus estudios, se mudó a Los Ángeles con su hermano y se empezó a unir a diferentes grupos locales con los cuales ganó la reputación de desayunar baterías cada mañana. Entonces lo invitaron a tocar un jam con el grupo y Flay y Kiddies quedaron impresionados con el estilo y la potencia que tenía, terminando por invitarlo de forma definitiva, y un par de semanas después regresaron al estudio para continuar con el legado. Mother's Milk salió el 16 de agosto de 1989, producido por Michael Bainhorn en Emmy. En la portada se ve a una mujer cargando a los cuatro integrantes en miniatura. Para la composición se nota una gran variedad de sonidos y estilos gracias a la incorporación de Frusciante y Smith. Y también se dice que el grupo tuvo muchas discusiones con el productor por el sonido que estaban tomando, y de ahí temas como Knock Me Down, Punk Rock Classic, Good Time Voice, Test The Pain, Higher Ground y Stone Cold Bush. El disco llegó al puesto 52 del Billboard y sus sencillos alcanzaron grandes puestos en todo el mundo. Esto los llevó a una gira por Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa, y en este tour ya empezaban a tocar algunas canciones que estarían en el siguiente disco, lo que ya anticipaba el gran éxito que tenían entre manos. Sin embargo, por esos años, el contrato que tenían con Emmy expiró, así que empezaron a buscar otra casa discográfica, optando por cambiarse a Warner Bros., ya que el director en persona llamó a Kiddies para felicitarlo y alentarlo a firmar con otra compañía para que continuaran con su éxito. Esto demostró qué calidad de persona era el director, entonces esto convenció a Kiddies. Ya con Warner regresaron a una casa embrujada para grabar su siguiente disco. Blood Sugar Sex Magic salió el 24 de septiembre de 1991, producido por el gran Rick Rubin en Warner Records. En la portada se ven a los cuatro miembros rodeando una rosa. Esto es obra de Goose Van Sant. Para la composición, el productor Rick Rubin les dio completa libertad creativa, por ello el grupo dio lo mejor de sí. Tratando temas de prejuicio, suicidio y sexismo, obtuvieron temas clásicos como Under the Bridge, Funkin' Monks, My Lovely Men, Suck My Kiss, The Power of Equality, Breaking the Girl, It Gives It Away. Like I can never change in the world I feel in my... Power of Equality... 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 El disco llegó al puesto 3 del Billboard y alcanzó oro y platino por sus grandes ventas, consiguiendo por fin el éxito mainstream que merecían. Todo este gran éxito los llevó junto a The Smashing Pumpkins, Pearl Jam y Nirvana como teloneros en el tour más grande hasta ahora. Sin embargo, la creciente fama provocó una fuerte depresión en Frusciante, que empezó a consumir heroína. Esto no hizo más que empeorar la situación, terminando por abandonar la banda a mitad del tour. Luego de esto, el grupo contrató un par de guitarristas, Frusciante regresó y sacaron sus mejores discos. Pero eso, eso lo veremos en la siguiente parte de la historia. Y bueno banda, hasta aquí queda la primera parte de la historia de los Red Hot. Espero que les haya gustado, como les comentaba iba a ser algo muy general. Espero que comenten los datos que me salté en la parte de aquí abajo. Recuerden ayudarme a compartir este video. Si quieren que salga la segunda parte, este video tiene que llegar a mil vistas. Entonces, cámara, véanlo, véanlo, borrólenlo, vamos. Al final les dejo otras historias que tenemos en el canal. Por ahí andan un par de grupos clásicos. Y pues bueno, para que puedan pasarla bien en esta cuarentena. Nos estamos viendo entonces la próxima semana con una nueva historia. Cámara gente, cuídense. Adiós. 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 Adiós.